Esta es una tarjeta de créditos convencional, es una tarjeta Mastercard diseñada exclusivamente para este Paseo Empalme. Justamente la tarjeta se llama Mastercard Paseo Empalme emitida por el Banco Municipal. Los beneficios van a ser muchos, vamos a tener unas promociones que le vamos a llamar los miércoles de empalme, donde va a haber muchos descuentos para todos los comercios también, para los comercios adheridos, eso principalmente son los beneficios de esta tarjeta. ¿Cómo lo van a poder conseguir o adquirir a la tarjeta de los vecinos? Bueno, para adquirir la tarjeta es muy simple, yo les pediría que se acerquen para entregarles los requisitos, pero es un trámite muy simple, así que les pido que se acerquen a esta oficina comercial, así les explicamos bien cuáles son los requisitos y beneficios de la tarjeta. ¿Vecinos de barrios cercanos a Empalme, se pueden acercar para adquirir? Sí, sí, se pueden acercar vecinos cercanos a Empalme, de otros barrios. Sí, sí, sí. Lanzando la campaña Compra Empalme, está dentro de un proyecto mucho mayor que es la pertenencia de nuestro barrio, el quererlo, el hacerlo más grande, y para hacerlo más grande lo primero que tenemos que tener es pertenencia, porque uno hace grande lo suyo. El banco municipal que está puesto aquí en Empalme se ha logrado hace dos años, hoy avanzamos con la primera tarjeta de crédito local que se hace en el país. Bueno, esa tarjeta local va a hacer que haya un crecimiento para todos. ¿Cómo está hoy el barrio? Bien, no está fuera de toda la problemática que puede tener nuestra ciudad o nuestro país en algunas cosas, pero en general bien, comparativamente con hace de años muchísima gente más con trabajos reales, una calidad de vida mucho mejor, con muchos problemas que lo acuciante para toda la ciudad, la inseguridad, en Empalme todavía con el latir permanente del miedo a las inundaciones, pero un barrio que lo hace su gente, se levanta todos los días, apuesta a progresar, apuesta a crecer, para eso todo esto, entonces esperemos que tenga resultado. ¡Gracias!